Cada vez queda menos para una nueva edición del Tour de Francia. Es por ello por lo que en Periodista Digital recibimos a Sergi López Egea, compañero del periódico, y que ha plasmado en su último libro una serie de cuentos que, anécdotas aparte, ayudan a conocer la idiosincrasia de la carrera más importante del panorama ciclista. Sergi, ¿qué tal? Bienvenido a Periodista Digital. Hola, ¿qué tal? Una serie de cuentos que has plasmado que recogen anécdotas, recogen vivencias, imagino casi todas o todas vividas por ti a lo largo de todos los años que has cubierto la ronda gala en tu trabajo del periódico. Uno de los primeros nombres que más me llaman la atención, que aparecen en tu libro y que está de actualidad, que es el de Michael Schumacher, porque estos días estamos viendo en los medios de comunicación, que poco a poco parece que va despertando del coma después del accidente que tuvo. Como bien decía uno, protagoniza uno de los cuentos que cuentas aquí, porque bueno, era, es un loco del ciclismo, por así decirlo, ¿no? Como podemos observar en las páginas de tu libro. Sí, además este era un cuento que inicialmente no iba a estar incluido. Y precisamente se me ocurrió ponerlo porque me acordé de la historia leyendo una mañana, pues lo típico, repasando con la tableta las portadas de los periódicos y hablaba, pues eso, que llevaba unos... Hace unos días no sabía nada de él, después del accidente esquí que tuvo y daban información sobre su estado de salud ahí en el hospital de Grenoble. Y entonces me acordé precisamente de esa historia y por eso la puse, ¿no? Que era una historia con él, con Tony Rominger y con Mario Cipollini entrenando en bici por los alrededores de Mónaco, que es donde entonces vivían los dos ciclistas y él como entonces era campeón de Fórmula 1. Un contacto que hace Schumacher en una cena de novedad donde está Rominger, ¿no? Cenando con su mujer. Está Rominger cenando con su exmujer y de repente le dice el camarero que hay un señor que le quiere saludar y que sí comparte con él el postre. Y él piensa que es el típico pesado que le va a pedir autógrafo. Un aficionado. Y entonces ve que hacen así con la mano y ve que es Schumacher. Entonces él se levantó y se quedó Rominger totalmente alucinado de lo que Schumacher sabía de ciclismo y que la invitación era como una súplica de Schumacher que le pedía si al día siguiente podía salir a entrenar. Y se trajo a Mario Cipollini. Y se trajo Rominger a Mario Cipollini, el que avisó sin decirle que era Schumacher y el otro decía, no, un pesado que va a salir a entrenar con no saber quién me lleva. Y era Schumacher. Y él, a cambio, por la noche les invitó a unas carreras de cars en un circuito que había allá en el lado, en Mónaco. Bueno, Mónaco está pegado a Francia, ¿no? Ya cerca de Niza, en territorio francés. Y bueno, y eso es una historia que una noche me explicó en una cena, en una concentración de cuando el último año en activo de Rominger, cuando estaba en el equipo Cofidis, me explicó una noche en una cena. Y me acordé precisamente viendo las informaciones sobre el estado de salud de Schumacher, que ahora afortunadamente parece que ya ha despertado del coma y aunque le espera una recuperación larga, pero al menos ha superado el problema vital que tenía. ¿Cómo era Rominger con la prensa española? Te lo pregunto, porque bueno, Rominger fue durante un tiempo el gran rival de Miguel Indurain, no dejaba de ser alguien contrario a nuestros intereses. ¿Cómo era la relación que tenían los periodistas españoles con Tony Rominger, ahora que la has metido en uno de los cuentos? Pues al principio era muy mala y al final era muy buena. Le ha pasado a otros ciclistas, el propio Armstrong, el último año que corrió con Radio Schack, no era aquel ciclista avaro y distante y por encima del bien y del mal. A ver, lo de Armstrong era de otra galaxia, por decirlo de una manera. Rominger siempre estuvo más con los pies en la tierra y más en contacto, pero él mientras estuvo compitiendo al máximo nivel era bastante distante con la prensa. El último año este precisamente de Cofidis, que yo cuento en el cuento cómo le saco por la noche a escondidas de Guimar para que no lo viera, porque quería ir, como estaban en la parte, estaban en Francia, pero muy cerca a la frontera catalana, quería ir a lo típico, en Francia cierran muy temprano los restaurantes, quería pasar la frontera para tomarse una cerveza y era un poco la propia evolución de Rominger, que el último año estaba simpático y cuando estaba más con las orejeras, podríamos decir, para el triunfo, pues estaba mucho más distante. Restaurantes franceses ocupan también, son protagonistas de alguno de los cuentos de este libro y en concreto también otro ciclista que ya hemos hablado aquí, Mario Cipollini, el italiano, que protagoniza creo que son dos o tres. En uno de ellos hay un cuento espectacular en el que cuentas como este ciclista Cipollini prácticamente acaba con la vajilla de un restaurante porque veían que los camareros servían a los corredores franceses y al resto de corredores de otros países, parece ser que la cena no llegaba y les dijo, pues un minuto que tarde, ¿no?, un plato que va al suelo, casi casi les deja sin vajilla. Él llevaba el pulsómetro en la mano y, bueno, el pulsómetro reloj y puso el crónico, un minuto, por cada minuto que retrase rompería un plato, entonces la primera rompió un plato, pasó otro minuto, rompió un plato y al tercero empezaron todos los ciclistas que todos tenían hambre. Estaba además en el restaurante el equipo Anesto con Miguel Indurán y Pedro Delgado y empezaron a volar platos por el restaurante y entonces al sprint llegaron todos los camareros a servir la cena. ¿Y es verdad que se hacía esa distinción en los restaurantes franceses donde paraba el Tour que primero se servían a los equipos franceses? Normalmente no. Lo que pasa es que, bueno, en aquel caso o porque bajaron primero o por la razón que fuera, pero en principio no suele haber distinción por nacionalidad de equipos. Todos suelen, y más en los últimos años en que el Tour reparte los hoteles, puede ser el equipo Sky y un día le puede tocar un chato, pero al día siguiente le va a tocar un hotel más modesto de carretera. Y lo mismo al equipo más sencillo que acude al Tour. Hacen un reparto bastante equitativo. Personaje peculiar este de Ciburini, que creo que la única vez que atacó en su vida, por lo menos que los espectadores ya lo hemos visto, atacó, 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 dejó al pelotón detrás, pero era porque ese ritmo no le convenía y porque perdía un vuelo, ¿no? Le estaba esperando a alguien en Milán, además. Sí, sí, sí. Fue la etapa, fue en el Tour de 1992, que era el Tour más europeo que ha habido porque salió de San Sebastián, estuvo, basológicamente, por Francia, pero también Bélgica, Holanda, Alemania, Luxemburgo, Italia. Fue un homenaje a lo que entonces llamaban la Comunidad Europea, hoy Unión Europea. Y ella tenía una cita, por decirlo de alguna manera, en Milán. Y la etapa, una etapa que acababa en Valkenburgo, llegaba tarde. Empezó el ritmo muy lento y él perdía el avión. Él tenía previsto abandonar el avituallamiento, que había una carretera de enlace al aeropuerto de Ámsterdam. Y entonces, como llegaba tarde, se escapó. Pero fue simplemente porque si no perdía el avión. Qué curioso. Por cierto, una duda que me deja uno de los cuentos que recoges en tu obra. Al final, Oscar Pereiro cobró ese millón de euros que había hecho firmar en su contrato en caso de victoria en ese momento improbable en el Tour de Francia. Sí, sí, sí. Lo cobró. Lo cobró, esperó, lógicamente, la compañía de seguros a que se cerrara todo el caso Landis, porque Landis recurrió todo lo recurrible y se pasaron un año hasta que ya no tenía nada más que recurrir. Y entonces le dieron el dinero. Tenía también otra cantidad, que eso en el cuento no lo explico, pero tenía también de la firma comercial de ropa que él en aquel momento representaba, que también tenía... Era un premio menor, también importante, pero no tanto, y también lo recibió al cabo de un año. Y el caso es que Chavarri había pasado toda la noche dando vueltas en la cama, consultándolo con la almohada y decir, hombre, no esperemos que... No lo hemos firmado precisamente pensando en que pueda ser un potencial ganador del Tour de Francia, pero vamos a asegurarlo porque imagínate que le da por ganarlo. Sí, sí. Fue aquello que estaban negociando y en un momento de lucidez, pues Pereído dijo, ¿por qué no añadimos una cláusula de un millón de euros por si ganó el Tour de Francia? Y José Miguel Chavarri dijo, vale, de acuerdo. Y luego por la noche empezó la ruta. ¿Y si gana el Tour? Entonces fue la compañía de seguros y aseguró, probablemente he dicho, la cantidad, precisamente por si ganaba la compañía de seguros. Pensó en aquel momento que era un dinero que iba a entrar fácil. Fácil, ganado. Y que nunca se imaginaron que podría ganar. Supongo que el agente, el corredor en este caso de la compañía de seguros que firmó, pues debió pasar un poco mal, deseando que no le dieran el positivo a Landis. ¿Por qué Alex Thule y a sus compañeros en aquel momento del Banestro se les conocía como el grupo de los panaderos? Bueno, esta es una historia. A ver, el término panaderos los bautizó, entonces era el equipo Banesto. Alex Thule, estábamos hablando del Tour de 1999 y era el jefe de filas del equipo Banesto. Y Vicente Velda, que en aquel momento era el segundo director del equipo Kelme, los bautizó como los panaderos por aquello de pan y agua. Entendía que en aquel momento él en el pelotón, pues había gente que aparte del pan y agua, pues podía tomar otras sustancias. Y al equipo Banesto en aquella ocasión los bautizó como los panaderos, los llamaban los panaderos. Sin tomar nada más, ¿no? Esto es lo que aseguraba Vicente Velda, que aunque estaba en el equipo rival, pues estaba médico para eufemiano y supongo que conocía bastante bien las interioridades del pelotón. Los periodistas, lógicamente, estas cosas no las sabíamos y nos enteramos años más tarde. Y los bautizó de este modo. Por eso yo en el libro de las dudas que, aparte de haber historias, de haber anécdotas y a veces hasta cosas divertidas, también hay reflexiones, ¿no? Y yo por eso, con el tema de los siete tours de Lance Armstrong, que la Unión Ciclista Internacional decidió dejar en blanco, tengo yo mis dudas de si fue realmente justo que no se le diera el título de campeón del Tour de Francia a Alex Zule en 1999, el acabo de segundo, porque además el año pasado, por estas fechas, en Francia había una comisión del Senado francés para hablar del tema, bueno, fue una sesión plenaria del Parlamento, por el tema del dopaje en el deporte, se reanalizaron las muestras del Tour de Francia de 1998-1991, en realidad las de Alex Zule y no aparecieron ningunas muestras de sustancias prohibidas. Otra cosa es lo que hubiera pasado antes con Alex Zule cuando está en el equipo festina, pero no es el caso, allí había cumplido su sanción y no aparecieron ninguna evidencia de que hubiera utilizado sustancias dopantes, por esa razón, al igual que posteriormente, por ejemplo, en el caso de Pereiro, le dieron la victoria a él después de la descalificación de Landis, pues en este caso yo entiendo que, a lo mejor, no fue una decisión muy justa dejar ese Tour de Francia en blanco. Claro, lo que ocurre es que decidieron, como la mayoría, en este caso era Ulrich el que había hecho muchos segundos y era, por así decirlo, la cabeza visible, ¿no?, de la Operación Puerto, cortaron por lo sano y los siete de Armstrong fuera. Entiendo. Alex Zule, que además me comentabas y lo cuentas en el libro, que antes de ese Tour en el 99, que por cierto, se le escapa por una desgracia, por así decirlo, una caída que hay, no sé si es en la segunda, en la tercera etapa, en la que pierde siete minutos, en la que si incluso nos olvidamos del dopajero de Lance Armstrong, en el que es desposeído de su Tour, podía haberle ganado deportivamente hablando, porque, bueno, lo que perdió en esa caída fue, al final, la diferencia que tuvo con el americano, ¿verdad? Y habría cambiado totalmente la carrera, porque no es lo mismo tener al rival a cinco minutos que tenerlo a segundos o a un minuto. La propia actuación que hubiera tenido Armstrong, que hubiera tenido que ser mucho más ofensivo, y él también habría sido, en este caso, pues hubiese, supongo, desmarrado más que en el momento determinado, cuando ves que es imposible, que no puedes hacer primero y tampoco el tercero te va a pillar, pues estás ya más comedido, ¿no? Alex Zule siempre creyó su director en la once, Manolo Sainz, le vio siempre como potencial ganador del Tour, aunque no... Bueno, él fue dos veces segundo, ganó también dos vueltas a España, fue campeón del mundo de contrarreloj, fue en su época un ciclista muy importante, y si no ganó más carreras, pues también le pasó lo mismo que a veces le está pasando muchas veces a Alejandro Valverde en el Tour, ¿no? que es una carrera maldita para él, que siempre le pasa alguna cosa, incluso en la Vuelta a España, también le había pasado algún episodio de mala suerte a Zule que le privó de ganar más títulos de los que tiene actualmente, bueno, actualmente siempre, está retirado, está de pintor, no lo sabía, ¿ah, sí? L'autoría me lo contó Pedro Delgado, está de pintor de barcos. Anda, o sea, su ocupación se dedica... Sí, 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 él tiene una empresa de ahí en Suiza, y ahí en los lagos suizos, que hay una gran pasión por la navegación, él se dedica a pintar barcos, no sé si él directamente o es la cabeza visible de la empresa, pero se dedica a la pintura de barcos. Ajá, otra cosa más, Eufa, reunirnos fuentes antes de saltar a las páginas de todos los diarios nacionales por los escándalos de dopaje, recomendó un periodista, buen amigo tuyo, un periodista holandés, ¿no?, al que había llegado medio lesionado al Tour de Francia después de haber jugado un partidillo, ¿no?, con los empleados del Barça, esa rodilla que está dañada, inflamada, y qué sorpresa fue que, bueno, le hicieron el diagnóstico, le vio eufemiano, ¿no? No sé si por recomendación creo fue de Vicente Velda, me parece... No, de Álvaro Pino. De Álvaro Pino. Pero fue casualidad porque fue los primeros días del Tour de Francia de 1995 que, a ver, en el Tour normalmente compartes hotel con equipos, nunca sabes qué equipo... Qué equipo te van a tocar en el hotel. Lo puedes saber cuando te dan el libro de ruta, cuando recoges las credenciales, y entonces me dices, mira, en este día, en tal sitio voy a estar con tal equipo, ¿no? Y en la salida estábamos con el equipo Kelme y Álvaro Pino era el director, y cuando entramos al hotel, él vio que estaba cojeando, le preguntó qué le había pasado, y digo, mira, que me he raspado toda la rodilla con el césped que tenía abono ahí en el mini-study del Fútbol Club Barcelona y tengo una infección, y precisamente estaba eufemiano en la recepción, le digo, eufemiano... Con toda su buena intención, supongo, de mirar la rodilla al chaval a ver qué es lo que tiene. Y él, en vez de darle una pastilla, cosa sorprendente en el caso de eufemiano, le señaló un, no sé si era un Carrefour, un Osham, uno de estos grandes, yo no recuerdo el nombre de esos grandes hipermercados, y le dijo, vete allí, cómprate un estropajo, métete en la bañera y le llenas de agua, y con el agua caliente, cuando esté la costra bien blanda, frotas con el estropajo. Y estábamos en un hotel de estos, de paredes, prácticamente de plástico, y oía sus gritos. Y de poco sirvió el estropajo, la verdad. De poco sirvió. Y al día siguiente ya, cuando le dio el médico de la organización... Tuvieron que ir a los servicios médicos del tour y le dieron unos antibióticos, y en un par de pastillas ya estaba mejor. Ajá. Sergi, ¿crees que actualmente cómo es la situación del ciclismo español? Te lo pregunto a nivel mediático. Tú eres el reactor del periódico, y a nivel periódico, ¿cómo crees que esta hora se sigue ahora mismo una carrera? No solo como el tour, sino el ciclismo en general. Porque a lo mejor los que somos de mi generación, si recordamos en los principios de los 90, donde se volcaban incluso las grandes empresas de radio, aquellas, digamos, coberturas que hacía José María García, de la Morena, de la Vuelta Ciclista, donde se veía que el despliegue no se vive ahora mismo igual. ¿En qué punto estamos ahora mismo? Bueno, hay diversas circunstancias, ¿no? Es decir, aquí generalmente cuando hay un ídolo, la gente se vuelca desmesuradamente, y posiblemente lo que se vivió con Indurain en el principio de los 90, también estaba un poco desfasado, ¿no? Porque desembarcaban igual 10 o 15 personas en una emisora de radio, y había periódicos que podían enviar 6, 7 y hasta 8 personas, recuerdo un periódico que enviaba tanta gente. Y eso estaba a lo mejor un poco hinchado, ¿no? Luego es verdad también que coincide ahora con la crisis que afecta a muchos medios informativos, ¿no? Y eso hace también que a la hora de enviar a personal, pues se mida más el personal determinado, ¿no? En el Tour de Francia la verdad es que los grandes periódicos siguen enviando a sus enviados especiales. No ha habido, cuando estás ahí no te das cuenta, posiblemente han sido las emisoras de radio que sí que han reducido un poco el personal. Y es verdad también que ha habido un cambio en muchos periódicos por el tema del fútbol, ¿no? A ver, de fútbol siempre se ha hablado, pero posiblemente ahora se habla mucho más de fútbol. Y todo lo medio van para... Esto lo podemos ver, incluso más que en los periódicos y en las emisoras de radio, en los informativos de las televisiones, ¿no? Tú pones cualquier televisión en el informativo del mediodía de deportes y si el informativo dura 15 minutos, hay 7 minutos hablando del Madrid, 7 minutos hablando del Barça y un minuto para el resto de equipos y otros deportes... Ahí quedan. Ahí quedan. Y a veces los deportes que dan son aquellos deportes que tienen derechos ellos de retransmisión. Si no tienen los derechos de retransmisión, esos deportes a veces ni existen. Y en el caso de José María García, que ha sido uno de los personajes que más se ha volcado en el ciclismo, ha hecho una labor buena por el ciclismo en el sentido de que se volcó mucho por este deporte, pero también hubo quienes le criticaban que era un periodista que prácticamente intentaba controlar las carreras. Desde tu punto de vista, desde la relación que pudiste tener, ¿qué crees que ha sido una sensación positiva, un trabajo positivo o negativo en el caso de García? Hombre, era positivo en cuanto durante esos años su presencia incitaba también la presencia de emisoras rivales. Más que nada ese boom fue más que en el propio Tour de Francia, en la Vuelta a España. En la Vuelta a España. Yo lo pongo también en el libro. Mirabas al cielo en muchas etapas y parecía el episodio de la película Apocalipsis Now, de la cantidad de helicópteros que había. Muchos más de los que tiene el Tour actualmente y entonces. Y eran los helicópteros de todas las emisoras de radio, que todas tenían helicóptero, motos... Bueno, era un despliegue impresionante. Y cada hora, en las diferentes emisoras por las que fue pasando, desde los inicios en la SER hasta el final en la cadena COPE, cada hora él iba informando de cómo iba la carrera y daban entera la última hora de carrera. Él cuando... Bueno, más que nada es cuando él se queda sin emisora. Entonces ya también por edad reduce un poco su actividad. Está claro que al momento de irse, pues también coincidió también con el paso de la Vuelta a España de abril, mayo a septiembre. Que en el primer momento yo creo que eso le hizo bastante daño a la Vuelta porque... Al final de calendario ya... No la recolocó en un buen sitio y posiblemente hasta la llegada de Javier Guillén como director de la Vuelta y ese nuevo impulso con ese nuevo color que tiene la Vuelta con las etapas más cortas, con la infinidad de llegadas en altos o en cuestas, que hay sobre todo hace dos años con el triple duelo entre Contador Purito y Valverde, entró unos años en crisis, ¿no? y costó recuperarlo. Yo creo que ahora empieza ya a gozar de una buena salud. Pues Sergiro, PCGA, hemos repasado unos cuantos cuentos que vienen en el libro. Dejamos otros para que sea el lector el que se sumerja en las páginas de este libro que hoy has presentado en la Vista Digital. Te deseamos suerte con él y te deseamos también suerte porque en nada te marchas ya para el tour a cubrir con tu labor, ¿no? Pues sí, la semana que viene estamos en Barcelona y ya a la siguiente, a principios de semana, pues ya hacia Inglaterra, hacia el condado de Yorkshire, al norte de Londres, que es donde parte la edición de este año del tour. Pues que haya suerte, te leeremos en este caso. Muchas gracias por venir a Prevista Digital. A vosotros. Gracias. Gracias.